Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, ya tiene un mes desde que se estrenó el primer capítulo de la temporada número 5 de Miraculous, Evolución. Y un poquito menos desde que se estrenó el capítulo 2. La pregunta aquí sería para todo mundo, oigan, ¿y cuándo se estrenará un nuevo capítulo de Miraculous? ¿Cuándo sale el famoso capítulo 3, Destrucción? ¿Y cuándo seguiremos viendo más sobre la dinámica de Adrien Marinette, la dinámica de los anillos, qué pasará con los Miraculous y demás? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en este video vamos a resolver todas esas dudas con base en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estas temporadas. Y por supuesto, te vamos a decir quizá una fecha un poquito más estimada, un poquito más clara sobre cuándo podría salir el siguiente capítulo de Miraculous Ladybug, ¿vale? Así que, sin nada más que decir, empecemos con este video. Espero que este video te resulte informativo, resuelva todas tus dudas. Y después de este video, te quedes muy bien informado o informada, ¿vale? Así que, sin nada más que decir, empecemos con este video. Número 1. ¿Cuál será el próximo capítulo que se estrenará? Bueno, primero y antes que nada hay que empezar diciendo cuál será el próximo episodio, ¿vale? Bueno, dado que esta temporada número 5 sí está respetando el orden cronológico de los episodios, entonces, por lógica, el siguiente capítulo que se estrenaría sería el que es el número 3 cronológicamente. ¿Y cuál es ese? Se preguntarán. Bueno, su título es Destrucción, ¿vale? Un poquito nada más para ponerte en contexto una vez más sobre la cronología, la cual estás viendo justo ahora en tu pantalla. La cronología básicamente es la siguiente, así que presta atención. Una vez más, la repetiré por si tenías dudas. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. El capítulo 1 es Evolución, el 2 es Multiplicación, el 3 es Destrucción, el 4 es Jubilación, el 5 es Ilusión, el 6 es Determinación, 7 es Pasión, 8 se llama Reunión, 9 Exaltación, 10 Transmisión, 11 Deflagración y esos dos capítulos pertenecen a un especial llamado La Decisión de los Kwamis, parte 1 y parte 2. El número 12 se llama Perfección, el 13 se llama Migración, el 14 se llama Derision, el 15 se llama Intuición, el 16 se llama Protección, el 17 Adoración, Emoción, Pretensión, Revelación, Confrontación, Colusión, Revolución, Representación, Conformación, Recreación y Acción, ¿vale? Ok, dicho entonces esto, pues podríamos intuir que los siguientes capítulos que se van a estrenar, por supuesto van a ser Destrucción y Jubilación y probablemente Ilusión, ¿vale? Ahora, acá el tema está en cuándo se van a estrenar, ¿no? ¿Cuándo será el siguiente? Ya que sabes la cronología, cuáles son los siguientes, la siguiente pregunta que habría que contestar definitivamente sería, ¿cuándo van a salir? Bueno, vamos a ese punto. Número 2, ¿cuándo van a salir estos capítulos? Hay que recordar, y creo que mucha gente tiene duda de eso porque me llegaron un montón de mensajes tanto en Twitch, como en Instagram, como en todos lados, preguntándome si los capítulos no salían de manera semanal, a lo que justamente, y resolviendo esa duda, no, no salen de manera semanal, los capítulos salían en Globe de manera semanal, o al menos salieron los primeros dos de esa manera, porque se trataba de un preestreno, ¿vale? Al ser un preestreno de la temporada, pues lógicamente sí tenían que estrenarlos muy juntitos, pero cuando ya salgan de manera normal a través de las televisoras, no sé si has estado en el fandom como para saber el contexto, pero de repente salen dos en un día, o de repente pueden pasar dos meses sin salir absolutamente nada, ¿vale? Así que el tema es muy extraño si lo vemos desde esa perspectiva, por lo tanto, ¿cuándo saldrá el siguiente capítulo? Es un poquito difícil de predecir, pero dada la información que teníamos desde el año pasado, gracias a Globe, podemos intuir, quizá un poquito, que la temporada se tendría que haber estrenado en este mes de julio. Sin embargo, es un poco raro que hasta el día de hoy, y ya que estamos prácticamente a mitad de mes, no se ha revelado ninguna fecha para el siguiente episodio, por lo tanto, creo yo que si respetan justamente esas fechas que habían dicho, y también concuerda con el hecho de que ya las demás televisoras están recibiendo poco a poco los episodios, muy probablemente el siguiente capítulo se estrenará en agosto, ¿vale? Creo que en agosto, ahora sí, van a salir los capítulos de esta temporada, ¿vale? ¿En qué día de agosto? Bueno, no lo sé, la verdad. Yo pensé que al menos en este mes de julio saldría un episodio, pero hay que tomar en cuenta que si al día de hoy no ha salido ningún avance, eso quiere decir que al menos la última semana de julio, y la penúltima, no va a salir nada, ¿vale? No me esperaba eso, pero me esperaba no esperar nada, así que no cuento. Ahora, si la siguiente semana, es decir, el 18 de julio, no sale ningún avance, y tampoco sale nada relacionado a ninguna fecha, muy probablemente entonces tendríamos que esperar al primero de agosto para empezar a esperar alguna fecha en particular de algún avance o de algún episodio. Por lo tanto, así después, y de manera más resumida y sin darle tantas vueltas, creo que un capítulo de Miraculous podría llegar entre el 15 y el 22 de agosto. No estoy confirmándolo, pero dado lo que he visto y cómo ha funcionado últimamente el estreno de los episodios, esas son las fechas más factibles, ¿vale? Así que ahí está. Como dije, no tengo la verdad absoluta, y tampoco estoy diciendo que esto vaya a pasar, porque ustedes saben que las televisoras cambian. ¿Por qué? Porque, pues, ya saben que todos se pelean por pasar Miraculous, porque dejan mucho dinero y porque, al final de cuentas, todo el fandom siempre hace de las suyas para ver el capítulo, sea donde sea que se estrene. Así que, ¿dónde? No lo sé. Pero ahorita vamos a tratar de especificar eso, puesto que sé que a muchas personas quizá no les cae bien Mundo Glove, que a mí se me cae bien. Pero bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero reiterarte que tenemos un canal de Twitch y también tenemos Instagram, y en Instagram publico básicamente todo al instante, ¿vale? Apenas se publique algún spoiler, que por el momento no ha salido, pero cuando sale lo publicamos ahí todo al instante. Y en Twitch te espero todos los días donde vamos a estar haciendo stream desde este nuevo espacio, que es mi nuevo cuarto, mi nuevo hogar, mi nueva casa. Así que por allá nos vemos todos los días a través de Twitch y cuando salga un capítulo, ustedes saben que lo reaccionamos, lo analizamos y lo vemos, ¿vale? Los links estarán acá abajito en la descripción, ¿vale? Ok, pasemos al siguiente punto entonces. Número 3. ¿Cada cuándo saldrán los episodios? Como dije, esto varía dependiendo de cada cadena de televisión. Y este punto lo quise enfatizar sobre todo porque mucha gente se quedó con la idea de que muy probablemente saldrían de manera semanal. No sé si ustedes han estado desde la temporada 4 de Miraculous, y lo digo porque no fue hace mucho tiempo que se estrenó tampoco, pero los capítulos siempre salen como a las televisoras se les da la gana. ¡Ja, ja, ja! ¡Un clásico! Particularmente Glove siento que sí es un poquito más frecuente en ese aspecto de pasarlo de manera semanal siempre y cuando tengan los episodios, pero por el momento no sabemos si Glove ya tiene todos los demás capítulos. Por lo tanto, tendríamos que esperar o bien a Disney Channel Estados Unidos o bien justamente a TF1. Básicamente esas dos televisoras son súper importantes. Número 1. TF1 es una cadena de televisión francesa, y básicamente ellos mencionaron que estrenarían la temporada número 5 a finales de este año. Por lo tanto, podemos decir que ellos van a ser los más lentos en estrenarla. Muy probablemente van a sacarlos hasta el mes de septiembre, octubre o noviembre, que sí, ya son finales, ¿vale? Y si recordamos un poquito del estreno en TF1, tendríamos que recordar los estrenos de la segunda temporada que justamente fueron en el mes de octubre. Así que en TF1 yo no lo esperaría para nada, ¿vale? Por otro lado tenemos Disney Estados Unidos. Con Disney Estados Unidos creo que pasa algo más particular, puesto que en Estados Unidos ya se han doblado muchos capítulos de la temporada 5, y eso no es ningún secreto porque tanto actores como el director de doblaje del proyecto ya lo han publicado en sus redes sociales. Así que creo yo que es más factible que antes que TF1 o que incluso el propio Glove, Disney Channel Estados Unidos estrene algo. De ser así, creo yo entonces que Disney Estados Unidos tendría que sacar los episodios por allá también de finales de agosto e inicios de septiembre. Sobre todo también porque son fechas muy buenas para sacar esos capítulos, dado que si recordamos, el año pasado sacaron Crocoduel en esas fechas y también el capítulo Wishmaker, ¿vale? Así que finales de agosto o en agosto, creo que por ahí. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hablando justamente de agosto, es un mes súper importante. ¿Por qué? Porque justamente el 8 de agosto, Glove, y no sé por qué el 8 de agosto específicamente, pero el 8 de agosto, Glove siempre tiene su día de Miraculous, ¿vale? Un día donde justamente revelan spoilers, revelan información, hacen dinámicas y demás cositas. Por lo tanto, anoten bien en sus calendarios, porque el siguiente 8 de agosto es el siguiente día de Miraculous para Glove. Y nada más para darles un poquito de contexto sobre lo que saca Glove ese día. Bueno, por ejemplo, el año pasado revelaron ese día, ese spoiler, de que en efímero, Shadow Mot iba a conseguir los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Así que para que se den cuenta de lo que sí saca Glove y lo que se atreve a hacer. Por ejemplo, en el día de Miraculous del 2020, o sea, hace dos años, sacaron y leyeron una escena del especial de Nueva York. Por lo tanto, sí, es un día bastante importante. El 8 de agosto siempre es un día bastante, bastante importante para Miraculous, y Glove ya anunció que este año no va a ser la excepción. Ahora, dado que ya tienen varios capítulos animados, ya tienen spoilers, e incluso el canal oficial de Miraculous ya sacó avance de la quinta temporada, lo más probable es que Glove nos vaya a revelar spoilers que nunca antes hayamos visto. Muy probablemente incluso alguna escena nueva, a lo mejor, del especial de la decisión de los Kwamis, quien a lo mejor van a ser los portadores del Miraculous de Ladybug y Cat Noir en ese capítulo, porque ya sabemos que Tiki Plagg se van a ir con los Miraculous. Así que, bueno, pueden salir millones de spoilers, pero el día de Miraculous, repito una vez más, es el día 8 de agosto, así que márcalo en tu calendario, y obviamente nosotros por acá en Twitch vamos a estar cubriéndolo absolutamente todo, así que ve a seguirme, ¿vale? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Pero bueno, ahí está. Vamos ahora sí al último punto, ya vimos cada cuándo van a salir, ya determinamos que es aleatorio, no hay una fecha o no hay fechas, como pueden ser capítulos cada día, como pueden ser capítulos cada mes, o cada dos meses, esto es así y funciona así, ¿vale? Ahora, ¿a través de dónde van a salir? Bueno, vamos al siguiente punto. Número 4. ¿Qué televisora los va a pasar primero? Bueno, número 1, ya les había mencionado, TF1 se esperará a finales de este año, así que probablemente saldrá septiembre, octubre, que muy probablemente serán esos días, ¿vale? Por otro lado, Glove. Creo que Glove es el único, único, único canal de televisión que podría pasarlos antes, pero dada el parámetro que tenemos de que el 8 de agosto es el día de Miraculous, muy probablemente Glove se esperará hasta después del día de Miraculous, o sea, después del 8 de agosto, para sacar algo. Creo que si todo sale bien, el 8 de agosto podrían revelarnos la fecha de estreno de un nuevo capítulo y podría ser a finales de agosto, así que creo que el siguiente capítulo saldrá a través de Glove. Después de eso, ya no lo sé, porque también tenemos a Disney y Estados Unidos e incluso Disney y España, quien hace unos días reveló que lleva a pasar los últimos capítulos de la temporada 4. Lógicamente, para estrenar ahora sí la temporada 5. Y también en España tenemos que tomar en cuenta que ya hay varios capítulos doblados desde el mes de febrero. Así que ya hay muchos capítulos listos, nada más hay que esperar a ver quién los saca primero. Un poquito de suspense, ¿no? Sin embargo, creo yo que será Glove y luego el que sigue seguramente se lo disputará Disney y Estados Unidos, Disney y España y también Mundo Glove. No es tan mala noticia, sinceramente, porque si lo vemos desde ese modo, creo que el portugués está un poquito más entendible que el francés. Vaya, depende cada quien, por supuesto, pero creo que el verlos en portugués y ya nada más con el simple hecho de no desvelarnos es una gran ventaja. Así que sí, ahí está, ¿vale? Pero bueno, esas son las fechas, los capítulos y todo lo que sabemos que vendrá para Miraculous ahora el mes que viene, ¿vale? Ya haremos un video recopilando todos los spoilers que han salido este último mes de julio. Ya saben que eso lo hacemos al final de cada mes. Pero mientras tanto, esta es la información que ha salido. Estos son los siguientes capítulos que van a salir, cuándo creo que van a salir y a través de dónde creo que van a salir, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido del video del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal y de tu serie favorita. Y te reitero, tengo Instagram donde me puedes seguir y podemos estar más en contacto. Así como también tengo Twitch en donde también podemos estar más en contacto, pues ahí estamos en vivo todos los días y leo los comentarios apenas llegan, ¿vale? Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Chicas, de su lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre la posibilidad de que el cuadro amoroso no se realice. Es altamente probable, dado lo que vas a escuchar ahí, creo que te va a dar miedo, así que ve a ver ese video. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre todos los spoilers y cosas y proyectos de Miraculous Ladybug que se vienen para los siguientes años y que se han revelado a la par de los spoilers de la quinta temporada, pero no les hemos prestado tanta atención justamente por los spoilers de la quinta temporada, ¿vale? Así que, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Bye, bye.